LUNAIRE ESTUDIOS LUNAIRE ESTUDIOS PRESENTA EL POCILLO MAÑANERO Un programa distinto a los demás Refrescante Información seria y actualizada Con entrevistas Las noticias del momento Además el informe del tiempo Ya con ustedes EL POCILLO MAÑANERO A través de Radio, Televisión Y todas nuestras redes sociales Saludos y bienvenidos A un segmento más de Tu Chefe de la Salud Con este, su chef Yamil Cancel Recuerden, mi número de teléfono siempre es el 787-213-0388 787-213-0388 Oye, para el día de hoy Traemos un plato suculento, especial Y totalmente nutritivo Pero sin antes empezar el plato Vamos a mencionar el tema positivo de hoy O el mensaje positivo del Chef Cancel Recuerda, desbloquearás el todo Cuando necesites nada Usualmente, ¿verdad? Tenemos un sistema de vida Bastante ajetreados Ya vamos buscando Quizás El éxito Buscando posiciones materiales Buscando Crecimiento personal ¿Verdad? Pero muchas veces Vamos a estar ellos Y nos olvidamos Del resto del mundo Nos olvidamos de la gente Que nos rodea Nos olvidamos de la gente Que nos quiere Y cuando tenemos eso Nos damos cuenta De que no lo necesitamos Ahora, lo que sí necesitamos Es una buena dieta Y una buena y suculenta comida Como la que prepara el Chef Cancel Para usted En el día de hoy Ahora, vamos al plato Principal del día de hoy Que vamos a estar trabajando Unas frutas En un parfait ¿Qué es un parfait? Sencillo Esto es una mezcla Entre yogur Frutas Queso Y whipped cream O crema montada Como la conocemos En el algod de la cocina Ahora ¿Qué ingredientes Vamos a estar trabajando Para el día de hoy? Pues mira Bien fácil Los ingredientes Que usted tiene en la nevera Las frutas Que usted compró Esta semana Para su dieta especial Pues usted la va a mezclar hoy Con el plato de nosotros Ahora El Chef Cancel Hizo su compra también Igual que usted Ahora Vamos a ver ¿Qué productos Tiene el Chef Cancel Para ti En el día de hoy? Aquí tenemos una piña ¿Verdad? Amigos de allá de Baja Tienen una pijita fresca Que cosa chula Mira A ver María Que bien se ve esto Tenemos piña Tenemos kiwi Tenemos una mezcla De kiwi Con melocotón Tenemos fresas Que están en temporada Y tenemos por aquí Los segmentos de chinaneo Tenemos también por acá El guineito O el guineo Aquí lo tenemos Tenemos los arándanos Y acá tenemos Una mezcla de yogur griego En base de extracto de parcha Y aparte de eso Vamos a estar trabajando La crema montada Pero con un detalle Bien peculiar Y este detalle es Que hicimos una reducción De licor de almendra Wow ¿Cómo es eso? Ya van a ver Yo les voy a estar explicando El proceso Obviamente este plato Es un plato bien sencillo Lo pueden trabajar en su casa Junto a su familia Con sus niños ¿Verdad? Y como pueden ver En el estudio Estamos trabajando Todo este tipo de platos Sin utilizar estufas Sin usar calor Sin usar equipos de riesgo De riesgo Excepto el cuchillo Ahora Vamos a proceder A trabajar el plato From scratch O sea desde cero Porque el plato Es altamente sencillo Como les mencioné Y vamos a utilizar Un platito como este Como el que usted usa Sí El que usted usa Para sentarse a ver televisión El que usted usa Para sentarse A ver Lunair Studio En la 990 también Para escuchar El planeta del deporte Con Ángelo 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 Nuestro amigo Ángelo Ángelo Te felicito Tremendo programa Estás votando Estás viendo bien Ahora Esto que tenemos aquí Es un platito normal Un bolsito ¿Verdad? Un envase hondo En el que usted Quizás pone Su heladito A veces los chicos Calientan un waffle Lo ponen ahí Le añaden helado ¿Verdad? Este es el plato Que vamos a estar utilizando Curioso el detalle De este plato es Que no vamos a utilizar Un proceso extenso Para el montaje O sea Vamos a llevar Del cortado De la fruta Al plateado Del mismo O sea que el plato De hoy No nos va a tomar Mucho tiempo A veces me llaman Che mira Pero ven acá Es que tú laboras Unos platos Bien bonitos Es que el plato Tarda mucho Es que el plato Que estamos haciendo Como que No sé Tengo que darle Para atrás y para adelante El programa Pues mira Hoy Es tu día Hoy decidí hacer un plato Que tú puedes trabajar Con tus niños Puedes trabajar Con tu dieta Inclusive antes del trabajo Te lo puedes llevar O sea Si tu hora de almuerzo Es el mediodía Y estás viendo el programa Y dices Espérate ven acá ¿Qué hizo el chef cáncer? Ah pues mira Espérate Pues para mañana Voy a trabajar El parfait O el yogurcito O el yogur O la fruta Bueno Vamos allá Esta mezcla que tenemos aquí Como les mencioné Es una mezcla Totalmente homogénea O sea que se ve igual En todas sus partes Tenemos el yogur Añadimos extracto De parcha Bastante concentrado ¿Verdad? Es natural Que podamos utilizar Algún tipo de De sirop ¿Verdad? O algún tipo de mermelada Puede ser mermelada De tomate Puede ser mermelada De fresa Puede ser de uva La que usted prefiera Pero en este caso Decidimos utilizar La que es de parcha Ok Vamos a colocarle en el plato Este plato Esto no es otra cosa Que montaje ¿Verdad? Aquí lo tenemos Vamos creando Lo que es la guarnición Junto con el yogur ¿Verdad? Oye El yogur es bastante común En la cocina griega Aunque otras culturas Como Francia Italia Este tipo De comida australiana Que tiende a mezclar Mucho lo que es La carne de cordero La carne de canguro La carne de caemán Incluso La están mezclando Con yogur Y dicen ¿Verdad? No la he probado todavía Pero por ahora Dicen que el sabor Que le añade Es un sabor bien gustoso La cremosidad Que le añade quizás Alguna salsa En la cocina rusa En el beef stroganoff Están ahora utilizando Lo que es el yogur ¿Para qué? Para espesar Este tipo de salsa Y traer una cremosidad Y esparcir los sabores Acabo de destacar también Que el yogur No simplemente Se tiene que utilizar En postre ¿Verdad? Como les mencioné ¿Verdad? Ya lo estamos utilizando Con carne Con aves Con pescado Obviamente Hoy lo vamos a estar Utilizando en esto Porque fue lo que Decidimos hacer Para nuestro público Que el evidente Ok ¿Qué vamos a colocar Después de esto? Pues mira Vamos a empezar Con el cítrico En este caso La parte cítrica De aquí La tenemos En la piña Vamos a colocar Unos fragmentos De piña Estamos colocando Esto De una manera Generosa Usualmente Cuando trabajamos Este producto Nos gusta tirarlo Así ¿Verdad? No está mal Usted colocarlo De la manera Que más a usted Le guste Aquí lo tenemos Ok Entonces vamos a añadir Solamente la mitad De nuestras amigas Aquí Los segmentos De naranja O de China Oye No sé si ustedes Sabían Que el único país En el mundo Que le dice China A la naranja Somos nosotros ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Les explico Hace muchísimos años Yo no estaba allí ¿Verdad? Hace muchísimos años En Puerto Rico Cuando llegaban Los sacos ¿Verdad? Decían Product ¿Verdad? O producto De China Y la gente decía Mira Tráeme el saco De China Ah pues Tráeme el saco De China Porque decía China Y en el En este caso La gente Cuando lo veía Decían Mira Esos son China Y ahora De ahí en adelante Todo el mundo Le dice China A la naranja Pero el nombre Correcto es Naranja Así que aprendimos Algo nuevo hoy ¿Verdad? Yo todavía Le sigo diciendo China Créanme mi gente A veces es bien difícil Adaptar el El vocabulario Pero si tenemos Que hacerla Porque las cosas Tienen su nombre Correcto Y en caso Nosotros que somos Instructores ¿Verdad? Culinarios Estamos enseñando Al público Estamos enseñando A la gente En su casa Hay que buscar Que ustedes Como comisales O como aprendices De la cocina Tengan el nombre Correcto De las cosas A veces Nos hace difícil Porque quizás En el bowl De remover Decimos El mixing bowl O el party knife O usamos El squeeze bottle ¿Verdad? Y tenemos muchos Nombres dentro De la cocina Que quizás Son anglicismos O trabajamos El nombre En inglés Pero el nombre Correcto Es el que se usa Entonces tenemos Equipos en cocina Como por ejemplo Lo que puede ser La salamandra ¿Verdad? Que es un dispositivo De calor Que suministra el calor Desde arriba Hacia abajo Le llamamos La salamandra No sé todavía La historia Pero voy a buscar La información Ahora seguimos Por aquí En el plateo Vamos colocando Los fragmentos De melocotón Oye La cantidad Que usted Quiera agregar Inclusive Si usted tiene Un actividad En su casa Usted puede utilizar Un envase grande Y hacer Este mismo proceso Y hacer Una ensalada De yogur ¿Verdad? Una ensalada De frutas Con yogur Para sus invitados Que es bastante Refrescante Que es Inclusive Si estamos En la piscina Podemos añadir Este tipo De producto A la dieta De ese día Y no precisamente Tenemos que estar A la dieta Para consumir Este tipo De producto Pues aquí Estamos agregando Nuestros kiwis Y nuestro melocotón Y el baricoque Esa es una mezcla Aquí lo tenemos Oye Se está viendo Interesante ¿Verdad? Oye No es algo difícil Como les mencioné Es algo que podemos Utilizar En cualquier momento Con nuestra familia Con quien usted Desea hacerlo ¿Verdad? Y es un plato Bien gustoso Y a mi personalmente Me encanta Inclusive En estas meriendas Que nosotros tenemos Durante el trabajo Usted puede prepararse Un pequeño envase Y lo puede consumir Entre comida O inclusive En las meriendas Como ya les mencioné Ok Seguimos aquí Presentamos parte del plato Ahora vamos a añadir Las fresas ¿Verdad? Como les mencioné En uno de los videos A ustedes les gustan Los elementos rojos En el plato Porque lucen muy bien Inclusive No tenemos que utilizar La fresa sola Podemos hacer Una mermelada De fresa ¿Verdad? Estos días Recuerdo Que hicimos Para un chiquillo frito Que es el postre Que a muchos De nuestros colegas Les gusta preparar Hicimos una mermelada De fresa Añadimos mantequilla Palitos de canela Azúcar blanca En este caso Estaba utilizando La azúcar De confección O sea Esta azúcar Que es más expresa Y añadimos Un toque De vodka ¿Para qué? Para que la vodka Le diera otro sabor adicional O añadiera Un poco de gusto A este tipo De fruta Como tal Que es bastante Bastante Sugestiva En el paladar Y aparte Eso es bien sexy Cuando estamos trabajando Platos como la mermelada Ok Ya tenemos la fresa Aquí Añadida Vamos a agregar Un toquecito De azúcar ¿Por qué? Porque las fresas Usualmente No son tan Tan dulces Que digamos Pero si Podemos agregar Un poquito de azúcar La que a usted le guste Puede ser azúcar negra Azúcar blanca ¿Verdad? La que usted prefiera De acuerdo A su gusto particular O la dieta A la que usted esté Ostentando En ese momento Ok Como pueden ver Ya tenemos eso Y aquí tenemos Nuestro amigo Mira El del potasio El guineo Vamos a pegar El guineito por aquí De la manera tradicional Por aquí Saca su guineito Por ahí Ahí lo tiene Pueden ver en pantalla Voy a retirar Esta parte de aquí Voy a acomodar Esa es el guineo Que estamos utilizando Aunque a usted le gusta Puede ser Si a usted le gusta Si usted le prefiere El don Le puede añadir Aquí Oye Y si usted se quiere Presentar En Lunair Studio Anote el número 787-213-0388 787-213-0388 Y aproveche la oferta De este mes Que venimos con unos precios Miren Arrancando Ya usted va a ver Estamos casi culminando Familia Por aquí Nuestro amigo Los arándanos Y que Pasa por un proceso Esta gente Estos muchachitos Que están aquí Pasan por un proceso De secado Al sol O sea Un sun dry Como lo conocemos En inglés El arándano Específicamente Se utiliza Para las infecciones ¿Verdad? Usualmente cuando usted Tiene Alguna infección Corporal Infección de orina ¿Verdad? Este tipo De fruta Es bastante Bastante Apropiada Para nosotros Tratar este tipo De condiciones De manera natural Y usualmente Recomendamos Que utilicen esto Ok familia Saliendo del tema De las enfermedades ¿Verdad? Y yéndonos al tema De la confección Vamos a colocar ahora La mezclita Que preparamos aquí Que es la crema montada ¿Cómo preparamos Esta crema montada? Bien sencillo Utilizamos Crema de leche O lo que conocemos Como heavy cream ¿Verdad? La crema de leche Agregamos azúcar blanca Ya previamente reducido El licor de almendras Lo colocamos O lo incorporamos Dentro de la mezcla Creando una mezcla Altamente homogénea Que es la que tenemos aquí Y batimos Para añadir aire Una vez añade aire Queda el efecto nube Que este que tenemos aquí No significa que Porque usted no sepa hacer eso No le va a añadir La crema montada O no debe añadir La crema montada ¿Verdad? Si usted prefiere La crema montada O le gusta Y no quiere prepararla Usted puede comprar Un potecito de whipped cream Y se le añade ¿Verdad? En caso de ahorrar tiempo Y como estamos en confección Pues nos gusta Que el plato quede Mira Nice Aquí lo tenemos Familia Esta es la propuesta Del día de hoy Teníamos un limoncito por ahí En caso de que a usted No le gusta mucho el dulce Puede añadir un toque de acidez ¿Verdad? Tenemos el limón ahí Colocado dentro de la ensalada Pues este limón Usted lo puede añadir Si le gusta el acidez Si es como yo Que le gusta un toquecito Un poquito más dulce Para que lo tiene Inclusive Si a usted le gusta El toque picante Esta ensalada No es una excepción Que pueda recibir El toque del pique Si a usted le gusta El pique japonés El pique mexicano Usted se lo puede añadir Y da otro twist O otra forma De saborel Este rico plato Que tenemos Para la tarde de hoy Y para el día de hoy Familia Esto es una producción Del Lunair Estudio Produce Jackie Mendes Y esto fue El segmento Tu Chef de la Salud Chef Jamil Que van a hacer como siempre Un abrazo Se les quiere de gratis Y estamos ready Para probar Esta suculenta ensaladita Vamos para allá Zumba Se está viendo bien Saludos Mi nombre es William Flores De la Muelería Renta Center En la Mayagüez Donde no verifica Tu crédito ¿Sabes que Renta Center Te vende cash? Sí, así mismo Renta Center Te vende cash Como cualquier otra Muelería Visítanos Estamos en University Plaza Frente a Hermanización Mayagüez-Terras O te puedes comunicar Con nosotros Al 787-265-5255 Hola, soy Yancy Romanto Enfermera de Natural GIF Y la oficina Del Dr. Morales Recio Te invito A darte su eroterapia De vitamina C Y multivitamina Comunícate con nosotros Al 245-5446 Bien importante Hacemos certificados De salud También Te esperamos Hola, soy el Dr. Juan Figueroa Me estaré integrando Al Bronx de la Salud Donde estaremos hablando De muchos temas Incluyendo El zumbido en el oído Que es un tema Que es bastante controversial Para los pacientes Estaremos hablando De oídos tapados Estaremos hablando De su desbalance Estaremos hablando De su pelea auditiva Se puede comunicar Con nosotros también En las oficinas En Aguadilla 787-882-8585 Y 834-0660 En Mayagüez Imagínate Que tienes una pérdida En tu casa Por un fuego Un huracán Un terremoto Y no sabes Cómo Hacer la reclamación Al seguro Nosotros te vamos a decir Aquí Mi nombre Es Pedro Durán Agente de seguros Con 20 años De experiencia Y esta es otra cápsula De las muchas Que vamos a hacer En modo de orientación Para que usted sepa Lo que tiene que hacer Al momento De cuando tiene la pérdida O tiene un accidente Primero Imagínense Que usted Vino un fuego Y les quemó la casa O anunciaron Un huracán El huracán Pasó por Puerto Rico Y su casa Está afectada Después que pasó El evento Usted Primero Protege Sus bienes Protege Sus Sus cosas Dentro de la casa Fuera de la casa Pero Ahora llega el momento De hacer la reclamación Al seguro ¿Cómo vamos a hacer Esa reclamación? Hay unos pasos A seguir Y tenemos que tenerlos En cuenta Primero que nada Se supone Que usted tenga Una copia De su póliza En su casa La va a leer Va a verificar Qué cubiertas tiene Si la cubierta Que usted tiene Solamente la estructura Pues usted va a hacer Una reclamación Enfocándose En la estructura Si su póliza Tiene la estructura Más tiene El contenido O sea Los muebles Pues entonces Usted va a hacer La reclamación Enfocándose En esas dos partes De la póliza Primero Trate de comunicarse Con su agente De seguro Para que lo oriente Y le abra La reclamación Después que Tenga ese paso hecho Va a documentar La reclamación Rápido que pase La pérdida Usted va a sacar Fotos Videos Va a documentar Qué tipo de pérdida Le pasó en su casa Si el techo Se lo llevó Usted va a sacarle Fotos Le va a sacar Videos de la plancha O lo que sea O la ventana rota Luego Va a hacer Un inventario De las pérdidas Ejemplo Va a escribir Si se le rompió El techo de la casa Lo va a escribir Techo de la casa Y va a buscar Una persona Que le cotice Reparar ese techo Luego Si se le perdieron Los muebles Se supone Que usted tenga Más o menos Un inventario De la pérdida Que tuvo dentro De su casa Va a hacer Un listado De todo lo que se perdió Ejemplo Se le perdió Un juego de cuartos Si usted no tiene Fotos de ese juego De cuartos Pues busque Una foto similar Y busque Más o menos Cuánto vale Nuevo Ese juego De cuartos Y así Sucesivamente Va a hacer Un listado De todas Las cosas Que perdió Y las va A documentar Luego De que el ajustador De la compañía De seguros Se comunique Con ustedes Pues ustedes Ya van a tener Un expediente Hecho Con esa pérdida Documentada Cuando el ajustador Vaya a inspeccionar La pérdida Usted le va a entregar Toda esa documentación De todas las pérdidas Que tuvo Eso es bien importante Luego de eso Que el ajustador Le haga el ajuste Y le diga Cuánto le va a pagar A usted Por la pérdida Usted la va a revisar Y luego que la revise Va a decirle Si está de acuerdo O no está de acuerdo Si no está de acuerdo No es que se ponga A perder Con la compañía De seguros Documentese Si usted dice Que Si el ajustador Dice que Reparar una ventana Un ejemplo Vale 300 dólares Y usted dice Que vale 500 Pues tiene que buscar La evidencia Como que eso vale 500 Tiene que documentarlo Para que el ajustador Pueda pagárselo No es que le van a dar El dinero Porque usted dice Que vale eso Tiene que tener evidencia De que esa es la diferencia En precio Por la reparación También es bien importante Que Luego que haga la reparación También documente Como que reparó la casa ¿Por qué? Porque si Luego que la reparó Al otro año Viene otro evento Pues El ajustador Puede cuestionar Si usted reparó La pérdida anterior Y eso es bien importante Que lo tengamos claro Porque si usted no reparó La pérdida anterior Si tiene una segunda pérdida El seguro Puede ser que le reste Eso que ya le pagó Por la reparación anterior Que usted no ha hecho Siempre es Documentación Evidencia Las compañías de seguro No le van a regalar El dinero Para que a usted Le sobre el dinero Ellos lo que van a es A pagarle Para que usted ponga Esa propiedad Esa propiedad Exactamente como estaba Antes de la pérdida Es bien importante Que tengamos eso claro Si usted le hace Alguna reparación A la casa O algún arreglo adicional Ejemplo Usted reparó la casa Y le hizo Un cuarto adicional Pues ese cuarto adicional Tiene que incluirlo En la póliza Tiene que añadirlo En la póliza Para cuando tenga Una pérdida nuevamente Usted tenga evidencia De que tiene Esa adición En su casa Y la compañía de seguro Le va a cobrar Adicional por esa adición En el costo Del seguro Todas estas cosas Son tips importantes Que debemos tener en cuenta Y vuelvo a repetirle Es documentación Evidencia Y estar bien documentado Para que no tengan Sorpresas Al momento de la pérdida Y también es bien importante Como le dije al principio Que tengan claro Que tienen cubierto En su póliza de seguro El costo de su propiedad El costo de reemplazo El valor De los muebles Que esté bien Que esté correcto Dentro de la póliza Y básicamente Después que tengamos eso Bien claro No vamos a tener problemas En una reclamación Con esto los dejo Muchas gracias Por su atención Como siempre Mi nombre es Pedro Durán Vamos a mantenerlos informados Constantemente Sobre temas de seguro Tenemos 20 años De experiencia En esta industria Y recuerden Mi número de teléfono es 787-868-3002 Y estamos listos Para orientarle Muchas gracias Hola Soy el Chet Yamil Cancel Y aquí me puedes conseguir Desde Lunair Studio Ahora estamos trabajando Que es consulta gastronómica Estamos trabajando Boda Cumpleaños Divorcios Velorios Toda la actividad Que tú quieras inventar Llama al Chet Yamil Cancel Ven búscame 787-213-0388 787-213-0388 Apunta Vamos para tu casa Regresamos en breve Con El Pocillo Mañanero A través de radio Televisión Y todas nuestras redes sociales Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El Tengue Hemorrágico Y el Coronavirus Prevención Es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Con frecuencia En Natural GIF Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural GIF Un concepto de prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el supersuero De vitaminas Natural GIF Localizado en las instalaciones Del doctor Francisco Javier Morales En Añasco Oficina número 3 Frente a la iglesia Catacumbas Carretera 402 A dos minutos De la número 2 En barrio Quebrada Larga Añasco El doctor Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Al 787 245 5446 Natural GIF Regalo De la naturaleza ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vaya para la cocina? Si confundes palabras O tienes problemas de oído O sientes que tienes un grillo En tus oídos Tenemos el equipo Y el experto para tus oídos El doctor Juan Figueroa Comprometido con niños Adultos Y envejecientes Con oficina en Aguadilla Y en Mayagüez El oído El oído es el único órgano Es el único órgano de tu cuerpo Que no duerme Y recuerda Que somos especialista En tiritus Teléfono 787-882-8585 O al 787-834-0660 Alitas a treinta y cinco centavos ¿Dónde? En Breaks Breaks Burger and Cocktails El rey de los burgers Ahora tiene Alitas a treinta y cinco centavos Todos los miércoles Salte de la número dos Y a menos de un minuto Llegas a Breaks Un sport bar con happy hour Pantallas con tus deportes favoritos Y podrás disfrutar de ricos burgers Pastas, pizza, carnes y mucho más Pide el burger de la casa Ah, y ahora almuerzo De martes a viernes Hasta las dos Breaks Burgers and Cocktails Estamos en carretera cuatro diecinueve Barrio Narango A un minuto de la número dos En Aguada Info dos cuarenta cero ocho diecinueve Breaks Estoy buscando un doctor de cabecera ¿Dónde hay uno? Le explico señora En el horario de siete y treinta de la mañana A una y treinta de la tarde En la carretera ciento once Kilómetros veintitrés punto cinco ramal San Sebastián Así que usted puede llamar al siete ocho siete Ocho noventa y seis Ochenta setenta y tres Él es un médico generalista Y está disponible para ayudarla Se aceptan todos los planes médicos La mayoría de los planes médicos Incluyendo los Advantage Médico generalista Doctor Eric Pagán Siete ocho siete Ocho noventa y seis Ochenta setenta y tres Visítanos Gloria Justiniano Abogada Por más de quince años de experiencia Y brindando un servicio de calidad Y honestidad Te casamos en nuestras facilidades Y te ayudamos con todo el proceso de tu día Olvide las deudas Somos especialistas en quiebras Estamos preparados para erradicar tu quiebra Corporativa o personal También escrituras Casos de familia Y mucho más Licenciada Gloria Justiniano En la calle Ramírez Silva Número ocho En Mayagüez Para orientación gratis Llame al siete ocho siete Ocho cero cinco Veintinueve cuarenta y cinco Audiology Clinics Of Puerto Rico Servicios de audición Balance Audífonos Expertos En tinitus Con oficinas En Mayagüez Y Aguadilla Audiology Clinics Of Puerto Rico Comunícate al siete ocho siete Ocho ocho dos Ochenta y cinco Ochenta y cinco Ocho Ocho siete Ocho tres cuatro Cero seis sesenta De show con Henry Lugo Y continúa en sintonía Con El Pocillo Mañanero A través de Radio, Televisión Y todas nuestras redes sociales Muy buenos días A todos nuestros radio oyentes Que nos están escuchando En este horario El día de hoy Hoy con nosotros Tenemos a El compañero Elisamuel Rivera Rivera El comisionado Del puerto De Mayagüez Independiente Elisamuel Además de ser El comisionado Del puerto De Mayagüez Independiente Él fue presidente De la Cámara De Comercio De Mayagüez Y también perteneció Y pertenece Al movimiento De Mayagüez Pro Desarrollo Del Oeste Una organización Que cobija A los presidentes De diferentes organizaciones Y también pertenece A la SME Muy buenos días Elisamuel Como tú estás Muy bien Gracias a Dios Hoy vamos a estar Dialogando Un momentito Contigo Sobre lo que es El puerto De Mayagüez Y las buenas noticias Que hay para el área oeste Porque estas buenas noticias Elisamuel También va a Cobijar Lo que es Puerta del Sol O sea No nada más Para Mayagüez Pero para Mayagüez Obviamente Va a mover un desarrollo Económico Bien importante ¿Verdad? Ya que Tenemos El impacto De la economía Y también De los transeúntes Que nos visitan Desde Santo Domingo Y de la diáspora De Santo Domingo Así que me gustaría Que me dialogara Sobre el próximo barco Que va a llegar Al puerto de Mayagüez Que va a estar De Mayagüez A Santo Domingo Y ser también Otro país Y tú me vas A comentar Sobre la situación Sí Bueno Para explicarte Mayormente ¿Verdad? La comisión Del puerto Es la dueña De las facilidades Portuarias De Mayagüez Que a su vez Rentó ¿Verdad? Las facilidades Del puerto A una compañía Que se llama Puerto de Mayagüez Que sus dueños Son los señores FALI ¿Verdad? Unos comerciantes De descendencia Árabe Y dueños ¿Verdad? A su vez De Duty Free of America ¿Verdad? Que se dedican A la venta De productos Sin impuestos En los En los aeropuertos Y algunos puertos ¿Verdad? En el área Del Caribe Y fuera de Y en Estados Unidos Ok ¿Verdad? Ellos son los dueños Ellos son los que Están haciendo ¿Verdad? La negociación Con esta compañía Que se llama Valeria Sí Pero la comisión ¿Verdad? Nosotros estamos atentos Estamos pendientes De que ¿Verdad? De que Contratos Se hagan De acuerdo A la política Pública Del gobierno Y la política Pública De la comisión ¿Verdad? Estamos al tanto Y ayudando A que Eso se dé Ok Lo que tenemos Y en conversaciones Y reuniones Que hemos tenido Con la gente De Valeria Sí Que es una compañía Española Ellos tienen Tienen aproximadamente De 35 A 40 Barcos Dedicados A Fede Y a Transportación Turística ¿Verdad? Sí Con experiencia Tienen Anteriores negocios También En Santo Domingo Y Gracias a Dios Pues Hubo ¿Verdad? Esa Esa Se dio ¿Verdad? Esa negociación Ellos en otras ocasiones Han estado por ahí ¿Verdad? Mirando Y tratando de hacer negocios Pero por fin Pues ya hay algo Mucho más formal Donde se espera Que Dentro de También para el mes de septiembre Pues ya llegue ¿Verdad? Un barco De De su línea Al puerto de Mayagüe O antes De que termine ¿Verdad? El 20 23 O sea que ya Antes de De diciembre 20 23 Vamos a tener Un Un ferry Si Dios quiere En Mayagüe Donde va a haber Un movimiento Económico También la diáspora De Santo Domingo Y muchos puertorriqueños Elisamuel Que están comprando Y haciendo negocios En Santo Domingo Y Si Y nosotros Lo que Lo que nos da ¿Verdad? La La Esperanza de que eso Se formalice ¿Verdad? Y que ya tengamos Esa Eso se ve Lo más pronto posible Es que Los ejecutivos Ya se han reunido Tanto con el gobernador De Puerto Rico Como con el presidente De la República Dominicana Ok Para hacer su gestión ¿Verdad? Siempre hemos estado al tanto Estamos en comunicación Sabemos lo que está ocurriendo Hemos estado bien de cerca También Trabajando con el municipio De Mayagüe Y han empezado a hacer Algún tipo De acercamiento ¿Verdad? Con las personas Que dan servicio Y que le pudieron dar servicio A sus embarcaciones En el área oeste Quiere decir que Elisamuel Perdóname Quiere decir que Esto también Nos va a dar Un impacto De trabajo Vamos a A tener Para Movimiento De carros De los restaurantes Claro que sí Porque esos barcos El barco Tiene que echarle agua ¿Verdad? Ya por lo menos La Autoridad De la Autoridad De la Autoridad De la Autoridad De la Autoridad Va a tener Un servicio Adicional Ingresos adicionales Van a necesitar El diésel Van a necesitar Los alimentos ¿Verdad? Para 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 Dar servicio ¿Verdad? A la tripulación Y a los pasajeros ¿Verdad? Y dentro de eso Pues ya sea el cajado Y empieza a tener Un efecto económico positivo Más o siguiente ¿Verdad? El desarrollo De alguna actividad Turística Que en este momento Pues no la tenemos A capacidad ¿Verdad? Y es el momento Idóneo ¿Verdad? Porque el puerto Se convertiría Como Como una punta De lanza Para ese tipo De desarrollo En complemento Con Los hoteles Los hoteles ¿Verdad? Y te pregunto ¿Ellos se quedarían Un día O solamente Llegarían un día Y se van O se quedarían De un día A otro? Bueno Fíjate Eso todavía No lo hemos hablado Pero mayormente Funcionaría Bien parecido A como funcionaba El ferry anterior Ok Eso lo va a determinar La cantidad De carga Que puedan tener ¿Verdad? Ajá En esa área Ellos no Tampoco piensan ¿Verdad? Hacer competencia Ni del puerto Del área metropolitana Ni del Ni del El ferry De Puerto Rico ¿Verdad? Ellos su Su mercado Va a dar servicio ¿Verdad? Lo que tienen en mente No es que vaya a ser así Finalmente Lo que tienen en mente Es tratar de llegar De De Mayagüez A Ponce Y de Ponce A Recibo ¿Verdad? Esa área Para que sea ¿Verdad? Económicamente viable ¿Verdad? La operación Para ellos Y En el caso Del puerto De San Juan Pues tampoco Es competencia Para el puerto De San Juan Porque ellos Están en la mira ¿Verdad? Y este es el puerto De Mayagüez De De atraer ¿Verdad? Esos barcos De turistas Que pasan por el canal De La Mónaca Aproximadamente Son Algunos 45 o 50 Mensuales ¿Verdad? Wow ¿Mensuales? ¿Mensuales? Mensuales Mensuales Wow Este Esa información También La estuvo comentando El lector Alameda En un Escrito Que hizo En el periódico El Nuevo Día Donde estaba Haciendo un estudio Aparte Que lo comisionaron Para ver el efecto Del desarrollo económico Del puerto de Mayagüez Que entendemos ¿Verdad? Que debe ser algo positivo Pues vamos a invitarlo Para un segmento Para que Estés personalmente Con nosotros Y conjunto Con el doctor Alameda Hay una noticia Buena Que me gustó Mucho Que ahorita Me estabas Comentando Que este barco Los dueños Posiblemente También tengan Un viaje Hacia Cuba Si ellos Ellos están pensando ¿Verdad? Eso es Entre 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 Los destinos Que ellos les gustaría Estar Dar otro servicio A otro destino ¿Verdad? Como Cuba Tal vez Hablar también De Miami ¿Verdad? Y le daría Al oeste ¿Verdad? La oportunidad De Como Ser el puerto C desde ellos ¿Verdad? Va a ser cómodo Para nosotros Los del área oeste Que siempre tenemos Que ir al área Metropolitana Para todo lo que Queremos hacer ¿Verdad? Y salir de Puerto Rico Mayormente Eso es un éxito Oye Te pregunto Elisamor Ya que estás en línea No sé si estás envuelto En eso ¿Verdad? Lo que es El aeropuerto Del Maní Porque ahorita Me comentaste Del aeropuerto De Aguadilla Pero El aeropuerto Del Maní Ustedes También Como comisionados Independientes Y desarrollo económico De Mayagüez También Están envueltos En lo que es Desarrollar El aeropuerto Del Maní No, eso Nosotros no Intervenimos con eso Pero sí Escuché una noticia Los otros días Donde La cantidad De pasajeros Que ha ido Que ha visitado El aeropuerto Del Maní Superó ¿Verdad? Las del año pasado ¿Verdad? Que va en crecimiento ¿Verdad? Que es una muy buena noticia ¿Verdad? Y obviamente Si llega también El ferry Pues eso le va a dar Una oportunidad También de crecimiento Porque A lo mejor Mucha gente ¿Verdad? De República Dominicana Que lleguen a Puerto Rico Y no quieran irse En vehículos Pueden Pues tomar Un vuelo Del aeropuerto Del Maní Al área metropolitana ¿Verdad? Que bueno Todo se une ¿Verdad? Todos los planetas Se alinean Pues Por fin ¿Verdad? Podemos tener ¿Verdad? El puerto funcionando A su mayor capacidad El puerto de Mayagüez En sus años Hace Me recuerdo ¿Verdad? Mi tío Tomás Sánchez Que en paz descanse Trabajaba en el puerto De Mayagüez Y su familia La levantó ¿Verdad? Y la quedó Trabajando ahí Y era uno de los puertos Que más desarrollo Económico tenía Bueno y eso es bueno Y nosotros pues estamos Estamos yendo hacia eso ¿Verdad? El puerto de Mayagüez En su momento ¿Verdad? Este antes de ¿Verdad? Hace muchos años atrás Tal vez para el 18 Por ahí Pues se mencionaba Que era uno de los puertos De mayor movimiento En Puerto Rico ¿Verdad? Lo que pasa que Después del Del tejemoto Hubo un fuego Y Y eso hizo ¿Verdad? Que hubo Que hubo una merma En el movimiento marítimo Hacia nuestra región Pero ¿Verdad? Tenemos que buscar La manera de De darles impulso Y que empiece nuevamente ¿Verdad? A tener Desajogio económico ¿Verdad? Siempre también está El deseo De que se le Se le Se le añadan ¿Verdad? Más Pijetaje ¿Verdad? Al puerto Porque hay una Una parte de la propiedad Nosotros somos vecinos ¿Verdad? De De fomento Sí Y ellos son los dueños Donde estaba el estarquí Y varias de esas De esas propiedades ¿Verdad? Para ahí viene una mejora De casi Doscientos millones de dólares Según ¿Verdad? Ha mencionado FEMA Y las autoridades Para Ajelar el frente portuario De toda De toda esa área No del puerto Sino La guardajalla del puerto Hacia Hacia Van a estar el estarquís ¿Verdad? Van a Van a hacer Esas mejoras Sí El gobernador Estuvo ¿Verdad? En un momento determinado Comentando Que le gustaría Que el puerto Siguiera Desajoyando ¿Verdad? Se siguiera Desajoyando Y para eso Pues obviamente Para que venga Para tener más De un barco A la misma vez ¿Verdad? Qué bueno Pues Elisamuel Vamos a tener Que necesitar más Más tejeno Sí Elisamuel Te agradezco ¿Verdad? Grandemente Que se pueda llevar Esta información Al pueblo De Puerto Rico Y vamos a estar Invitándote Personalmente ¿Verdad? Conjunto con Alameda Le voy a decir Luego la fecha Para volver A discutir Este tema Que es bien interesante Y que sé Que a la gente Le interesa ¿Verdad? El desarrollo económico De Porta del Sol No tan solo De Mayagüe Así que muchas gracias Por aceptar la invitación Nos estaremos Comunicando contigo Más adelante Para poder poner Esta fecha Para estar aquí Presencial Te deseo Que pases Una bonita semana Y muchas gracias Por aceptar la invitación Y les deseo Mucho éxito Siempre a la oleana Gracias Elisamuel Rivera Con nosotros Nosotros les deseamos Un buen fin de semana ¿Verdad? A todo nuestro Radio Escucha Y quiero Antes de despedirme Enviarle Mis condolencias A la A la familia De De Olga Padilla Que descansa en paz ¿Verdad? Que fue la señora Que Un joven De 20 años Impactó Su carro Y después Una ambulancia Lamentablemente El sábado Nosotros compartimos Porque yo estaba En la boda De mi sobrina Y la hija De Olga Padilla Montalvo Que descansa en paz Era la madrina De la boda De mi sobrina Así que A la familia Padilla Montalvo Le envío Un fuerte abrazo Y que descansa en paz Es Olga Padilla Montalvo Así que pasen Un excelente día Para El próximo Miércoles Nos vemos Con 15 minutos Con Ana Vializ Nos vemos Excelente día Mira mi gente Un honor Como siempre Todas las mañanas Tardes y noches Porque recordemos Que nos sintonizan En todos lados Desde nuestra página El canal de YouTube Lunaire Studios Que puedes suscribirte Y también ver Nuestra página web Que está ahí en proceso Mira Llevándote la información Para ti Para que siempre entiendas Todos nuestros servicios Desde voice over Grabaciones Tu propio set Que puedes crear Desde nuestras facilidades Lunaire Estudios Puedes hacer de todo Porque yo no dejo Un no Aquí no se puede Permitir un no Aquí hay que crear Hay que tener fe En ese sueño tuyo Te vamos a hacer Entrevistas A llevarte tu nivel De producto Olvídate Hasta Júpiter Si es necesario Así que sabes Que estamos aquí En el pocillo mañanero Que tenemos otras Producciones Como lo que es Planeta Deportivo De lunes a viernes De 12 a 1 de la tarde Y es que vamos A estar hablando De todo tipo de deporte Pero también Lo vas a ver En nuestro canal De youtube Y lo vamos a estar Subiendo Solamente llevamos 10 o 11 días Nada más Y obviamente Tenemos el gastronómico PR De los miércoles Que también nos Sintonizan en las redes Sociales bajo Lunaire Studios Recuerda que no tan solo Estoy en el canal Sino estoy en TikTok, Twitter, Instagram Y que nos puedes enviar Un mensaje Si tú tienes Tu negocio Tu producto Tenemos también La fotógrafa El andamiaje Ya está a su casa Ha venido Muchísimas veces Y le damos Y le damos continuidad A todo el trabajo Que ella hace Yo estoy en playita Se quería llevar ahorita La toalla Pero le digo Mira Déjala ahí Que esa es parte De mi set Y es que aquí creamos Playa Sol Lluvia De todo De todo De todo Es que Dios nos hace Y nosotras Ya tú sabes que nos volvimos Bienvenida Como siempre Este es tu estudio también ¿Cómo te sientes? Muy feliz Gracias Jackie Por la invitación Una vez más Y gracias A todos los que nos están viendo En la mañana de hoy En el pocillo de la mañana Ajá En el pocillo mañanero No estamos tomando café Porque ya Doble dos Y mira Pasaron Pero aquí estamos contigo Pero estamos listas Claro Estamos listas Tenemos que ser energía Sí Eso es Mamita A través de la radio Y nuestras ondas radiales Toda esa gente que están ahí Que lo están viendo en plataformas Oye Las redes sociales Nos pueden escuchar En todas estas ondas radiales Míralo aquí Que lo estamos viendo En la plataforma de redes ¿Ok? Bajo Lunair Estudios Búscanos Oye Voy a empezar contigo básico Algo chévere Llegó el verano Estamos ahí Como que Guardando energías Porque en agosto Nos fuimos para la república A bailar merengue Y a gozar Pero no mi gente Que vamos a trabajar Y estamos orgullosos de Daisy Porque nos representa Con todas esas reinas Que usted ahora se va a enterar Del chisme Este chisme está positivo Claro que sí Llevamos nueve delegadas Desde la leaders Hasta la señora Corby clásica So que me siento muy feliz Porque llevamos una delegación Más que preparada No tenemos que ser bellas Ni perfectas Ni medir cinco nueve Ni seis Para poder representar A Puerto Rico en alto Simplemente es corazón Disciplina Compromiso Y realizar sueños Y ganas de llegar hasta allí Y ganas de bailar Un buen merengue ripiado Ay que rico Oye la última vez Ellas se fueron para Ecuador Ay sí Y todas Tenían su corona Y habían representado A Puerto Rico Ganaron Esas mujeres venían Olvídate bien pompia Que yo dije hasta yo No sabe tú Que es lo que está pasando Y es que Las puertorriqueñas Somos bellísimas Y somos atrevidas A la hora de estar En retos Como este El modelaje Es disciplina Organización Y es una estructura Que tienes que llevar Este ¿Cómo tú describes Esta área Como maestra Cuando estás preparando A las chicas? Pues mira La realidad es que Gracias a Todas las profesiones En las que me he preparado En el campo Como es Lo que es el coaching Lo que es La formación La transformación Saber también De lo que es mercadeo Conocer también Lo que es la cámara Estar frente a cámara El baile Desde niña bailo Y todas esas artes Y todo lo que Tiene que ver ¿Verdad? Esto con Emprenderismo Eso complementa Todo Y es la estrategia Que yo tengo Para trabajar A cada una De esas representantes Por tal razón Ellas brillan En cada En cada escenario Porque tienen Van seguras Tienen todo ese compromiso Contamos con psicólogos También Nosotros también Le trabajamos La área ministerial Trabajamos mucho Lo que son las emociones Nuestra Nuestra verdadera guerra Está en nuestra mente Claro Una reina Puede ser Perfectamente hermosa Y tener Todas las cualidades Y estar más que lista Pero si no está preparada Mentalmente Se puede Se puede tomar un colapso Diría yo Puede pasar un colapso Dentro de esas preguntas Que te ponen nerviosa Y cualquiera se pone nerviosa Imagínate Tú estar frente a un público Totalmente Que no es puertorriqueño Que la mayoría Es de otro lugar En esta ocasión Representando la República Dominicana Definitivamente Yo imagino Que ya ya están ahí Ya Con los nervios Ya están entrando Un poquito Ya Pero gracias A la preparación Que ellos han obtenido De parte de nosotros Pues definitivamente Están un poquito O sea Puedo decir Bastante seguras De que si no tuvieran Ese tipo de preparación Porque no es lo mismo Que yo te prepare A darlo todo Frente a cámara O en la pasarela Que si caderas Que si pelo Que si sonrisa Que si mano Pero si yo no te preparo En lo espiritual Y en lo emocional Psicológico Estamos Estamos débiles ahí Exacto Porque Podemos llegar allá Y encontrarnos Con estas mujeres Más hermosas Dentro de mi categoría Con esta actitud De reinas Y Comenzar A actuar Como que ya son Las ganadoras Y eso Va a debilitarme Eso va a ir Quitándome Las posibilidades De dar Lo mejor De mi En esa presentación O en toda Esa semana Porque nos están Evaluando Desde que llegamos Claro Entonces Que sucede Y a veces Son crueles A veces Tienen hasta Comentarios Fuera de Créame Que yo he visto De todo Desde las más Chiquititas Que son Fuertes La categoría Baby y Leader Y Pretín Yo digo que son Las más fuertes Wow Porque no se miden Entre sí Porque hay mucha Inocencia Pero también Hay Mucha actitud fuerte Sí porque acuérdate Que mayormente Ellas son como Esponjitas Que están aprendiendo Lo que es adulta O adulto Están hablando Por lo tanto Van a repetir Quizá inocentemente Pero pueden ser crueles Y están entonces A esa Maldad Innecesaria Pero está ahí Definitivamente Y por tal razón Una reina Tiene que estar Bien preparada Emocionalmente El año pasado El año pasado Nos pasó En República De hecho En un certamen Donde La Pretín De Puerto Rico Estuvo Siendo atacada Siendo atacada Literal Fuertemente Contra La de República Dominicana Que tenía A todas Las demás Países Controladas Eran todas Sus amiguitas Pero Ella lo hizo Porque la de Puerto Rico Era hermosa Y tenía todas Las cualidades Para ganar La misma noche Antes de ella Desfilar Ella le dice A la de Puerto Rico Tú te tienes que ir De aquí ahora mismo No compitas Tú no perteneces A este mundo ¿Verdad chicas? Estamos hablando De las líderes Ajá Y las líderes Y resulta ser Que la de Puerto Rico Estaba tan y tan Segura de sí Que ella simplemente Fue en silencio Cogió una silla La puso frente a ellas Y le dijo Aquí me quedo Porque yo sí Pertenezco a este mundo Y yo pertenezco A todas ustedes Linda Y ganó la corona La ganó Ganó la corona Y eso que no pertenecía Al mundo Y no pertenecía Así que algo positivo Extra Ella logró hacer Y quizás Le trataron de bajar Esa autoestima Y la nena Iba tan fuerte En todas sus bases Mentales Espiritual Y emocionalmente Preparada Como lo trabajas tú Con Living the Art Porque esto no se trabaja En todos lados Esto depende de la escuela Y la responsabilidad De ese profesor O la persona Que está a cargo Representando En esta ocasión Living the Art Que estás tú ¿Sabes? Ese detallito La trajo Con la corona En victoria Y dándote a ti Una lección también Porque si ella hubiera sido otra Quiere decir Que se hubiera retirado Por lo tanto El trabajo que tú hiciste Con ella Dio la victoria Y quiero Te felicito por eso Claro que sí Pero también he tenido Reinas Que me han llegado Antes de que yo Pueda llegar Y ya Me la han trabajado Que yo siento Que las puedo O sea Enviar Solas Porque siento Que están Más que listas Pero si la competencia Es demasiado de fuerte En cualquier momento Te pueden robar La El control La paz Y la seguridad Y la confianza En cualquier momento Y eso pasa En el mundo profesional Claro Aún en la familia Los vecinos Donde quiera que tú te pares Hay mucha competencia Hay muchas personas Que no son Amorosas Ni empáticas Que hay muchas personas Muy crueles Y definitivamente Están en esa competencia Constante Lastimando a otras personas Y lo que son Los certámenes de belleza Es un mundo bastante fuerte Que pensamos que no Porque es de belleza Y porque vemos Las muchachas diciendo Adiós Bien bellas y hermosas Pero dentro ¿Cómo es que se dice? Lo que hay en la olla Nadie sabe lo que hay En la olla Hasta que la menea Más que el que la menea Y es cierto Sí Pero Fuera de todas las cosas Que podemos ver Pasa en donde quiera Que nos paramos Es normal Vivimos unas lindas experiencias Y se aprende La realidad es que Participar De un certamen de belleza Es una de las mejores Plataformas Para tú llevar a este joven O esta chica Adolescente O esta señora A crear Una buena estructura En su vida Ya sea Profesionalmente O personalmente O sea Realmente Te recapacita Te levanta Te anima Te motiva Te hace como Un restart completo Porque van a encontrar Que no es solo Pelo Sonrisa Y cadera Si no es que Vas a aprender A tener seguridad Frente a cámara O frente a otras personas En el mundo Del modelaje Nosotros tenemos Estudiantes Que son dueños De restaurantes O dueños De alguna compañía Claro Que son tímidos Tienen esa profesión Pero son tímidos Dicen ellos Que son tímidos Pero esto le conduce A poder Tener esa Seguridad Ellos lo que buscan Es como que Alguien los dirija De empoderarse Y sentirse seguros Y que sean libres A la hora de hablar Y esto le va a los hombres Como a las mujeres Definitivamente Porque la palabra Empoderamiento Aquí La han utilizado En estos últimos Tiempos Como si la mujer La utilizara De manera feminista Y yo voy a aclarar eso No es así Yo sé que Tanto tú como yo Esa palabra No la utilizamos De esa manera Que a veces La mencionamos Claro que sí Pero al contrario Hay que empoderar Tanto al hombre Como a la mujer Porque no Nos encontramos A veces Hombres Que se hacen Los más hombres Pero a la hora De la verdad El autoestima Está lastimado Lo que pasa Que usualmente El hombre Trata de guardar Ese ego Porque se siente Peor Si quizás Descubre un poco En cómo se siente Entonces ahí Pues entra En otro panorama Ahora Me he conseguido Hombres Que tú Dándole Esa Esa oportunidad De que te expliquen Porque para todo Hay una solución Es que el problema Es que no la queremos ver Entonces cuando buscamos La asesoría tuya Ya sea para una mujer O un hombre Esta parte de tú Subirte tu autoestima Es importante Y es que todo el mundo Mi gente Necesita en algún momento Todo el mundo De un support De otra persona En cualquiera De las áreas A las que tú Quieras trabajar Ya sea De una mano Coach Y estás haciendo Los ejercicios Mira Es bien sencillo Te vas a un gimnasio Y tú quieres Un entrenador Porque a mí me gusta Que me maltraten allí Dale yo aquí Que tú puedes Pues claro Mira me va Me va a dar más energía El grito que tú Me sacaste El motivador Porque yo necesito Los resultados Me faltaron Cinco abdominales Y entonces tú ves El compromiso Pero a la hora De la verdad Esa motivación De esa persona De ese trainer Que está ahí Lo que te quiere Es decirte Tú puedes hacerlo Levantarte Claro que sí De hecho Hay profesionales Por ejemplo Dueños Como te dije Esto De restaurantes O de negocio Cualquier negocio Que tienen miedo De hablar O reunir A los empleados Y decir las cosas Como son Entonces tienen Ese tipo De miedo Y nosotros Los preparamos Para que Puedan ser Ese comunicador Ajá Ese comunicador Y que pueda Ayudarlos A ellos A la implementación Dentro del mundo Laboral En el que ellos Se encuentran Y eso está perfecto Porque a veces Ese equipo De trabajo Necesita Esa comunicación Directa Todo depende Del trabajo Hay trabajos Están digitales Hoy día Que si tu jefe No aprende digital No tienes No tienes El negocio Porque hasta eso Está pasando Hoy día No Definitivamente Y estudiar Modelaje Vuelvo y repito No es simplemente Para estar en pasarelas O estar en certamenes De belleza El mundo del modelaje Es súper amplio Es para aprender A hablar Hay personas Que se mezclan Con personas Elegantes Emprendedores O empresarios Ajá Y pues Quieren saber Simplemente Etiqueta de mesa Quieren lucir bien Ante una reunión Profesional Claro Con inversionistas Con doyos de negocio Con personas De dinero Entonces Ajá Ahí le enseñamos Lo que es la etiqueta De mesa No tienes que estar En pasarelas Para coger Etiqueta de mesa Mira Si lo que quieres Es aprender A cómo Comportarse En una mesa Nada Coge la clase Y ya Vas a aprender Lo que quieres Aprender Si lo que quieres Es que nosotros Te ayudemos A desenvolverte Dentro del mundo Laboral Pues mira Te vamos a ayudar A desenvolverte Dentro del mundo Laboral Se personaliza El trabajo Se personaliza Se personaliza Según también La necesidad Y nos acoplamos También Cuando son Adultos A los horarios Ok Porque los personalizamos Y los damos También individual Hay personas Que les gusta Quizás Comenzar individual Y luego Entonces Los ponemos juntos A practicar Y a que se conozcan Y aprendan A socializar Porque hay mucho miedo En la socialización Hay muchas personas Sí Fíjate Ahí está la persona De que simplemente No va a una actividad Porque no tiene la manera De comunicarse Con estas personas Que tú no conoces A un lugar Y ellos lo sienten Como un temor Como un temor Sí Hay personas así Oye y la mayoría Tengo que decir Que debe de haber Una estadística alta Yo conozco Mucha gente Que no va Esa actividad Específicamente Ay yo no conozco a nadie No voy a ir Y con toda la capacidad Del mundo De emprender Y el super más profesional Ay yo no quiero ir Porque si no me acompaña Alguien Pues no voy Exacto Y es como Tú personalmente Puedes desenvolverte En el mundo Que no tienes que estar Arrastrando a nadie Para tú lograr Ese objetivo Lógralo y ya ¿Cuál es el número De teléfono Que te van a estar Llamando? A todas esas personas Interesadas En hacer un cambio Positivo En su vida Ya sea Para cambiar Y ser un poco más Como yo te digo Líder A la hora de tú Comunicarte Con tu equipo de trabajo En tu empresa Si no eres tú La persona que está A cargo como administrador Y quieres comunicarte Más a menudo O si es una niña Un niño Que quiera aprender A modelar O tu papá Y a mí me interesa Este tipo de temas Tú llevaste a tus hijos Y vamos a aprender Cómo comer en una mesa Con este tenedor Con esta cuchara Qué es lo que se hace Cómo tú te sientas Qué es etiqueta Eso es excepcional Los niños desde pequeños Se les debe enseñar Todo este tipo de detalles Definitivamente Y es algo hermoso Que ellos están aprendiendo Para ellos Mientras más tú le des Educación a tu hijo En diferentes temas Ellos son una esponjita Y es el momento De ellos aprender Y cuando ellos están grandes Cumplan sus 21 años Entiendan Que jamás se van a arrepentir De esa decisión Que tú tomaste Al enviarla O enviarlo A corta edad A tomar etiqueta A ser modelo A diferentes cosas Mi hija era bien tímida Y yo lo resolví Y bien sencillo Vamos a darle valet Va a socializar Vamos a darle etiqueta Y hubo un suceso En mi vida Y con esto ya casi Nos vamos a dejar Que en dos años Ya tenía ocho añitos Siete añitos Yo ya estaba Mira Olvíde Ya lista Ya lista Ya estaba lista Y hoy día Está lista ¿Verdad? Para el mundo profesional Porque me he encargado De llevar un andamiaje Cuando usted tenga dudas Usted busque Como papá A profesionales Y eso no lo hace Un mal papá O un mejor mamá Es que Hay que personalizar Cómo tú vas a llevar A tu hijo En este mundo Que está cambiando tanto Y que es tan distinto En nuestras generaciones Totalmente No porque estamos Más viejitas Estamos convertidas Mientras más viejitas Más ricas Esto es parte de A esta hora de la mañana Somos mimosas Definitivamente Pero qué me quieres decir Somos mimosas Mamita Porque es muy temprano Así que Mi gente que me está En radio escuchando De café Brincamos a mimosas Café bueno Por si acaso De Puerto Rico Promoción no pagada No pagada Ya lo sabes Café bueno Ese es un buen nombre Café bueno Café bueno Oye no pagada Caray ¿Verdad que sí? Es que no existe Pero si está aquí Exacto Por si acaso Por si acaso Ya nos tenemos que ir Pero yo quiero Que tú le des el número Este café bueno Estaba buenísimo Yo quiero que tú Le des el número Dónde te vamos a seguir Para dónde es que vas Ahora en agosto De nuevo Y quítale miedo A toda la gente Que te está mirando Y escuchando ahora mismo Con Daisy Se puede llegar A cualquier lugar Definitivamente Las artes son para todos No tan solo Para los niños Jóvenes o adolescentes Es para todas las edades No te limites nunca Si la persona es impedida No hay impedimento alguno Que te haga no cumplir tu sueño El único que te puede impedir Eres tú mismo Con tus propias conversaciones Así que pueden llamar Al 787-205-2450 787-205-2450 También nos pueden conseguir En nuestras redes sociales Como Living the Arts LLC Y todo aquel Que quiera coger sus vacaciones Pues mira Del 3 al 6 de agosto Nos vamos para el hotel Cinco estrellas Bávaro Princes Nada más Y nada menos Que en Punta Cana República Dominicana A bailar merengue A bailar merengue Ripiao Bachata Comer riquísimo A disfrutar de esa espectacular piscina Están invitados Todo el que se quiere apuntar Que te llame Todo Que me llame Le brindamos entonces Toda la información Pero todo aquel Que nunca en su vida Ha hecho Una hazaña Un salto cuántico Como desfilar En el evento De modas Más grande De todo el Caribe Está invitado Para el Punta Cana Merengue Fashion Week Del 3 al 6 de agosto Y yo te prometo Que la vamos a pasar Súper chévere Súper cool Y bien ripiao Ay no Qué rico De verdad que sí Unas vacaciones De 3 días 4 días No viene nada mal Es cuestión de llamarte Y también de buscarte A las páginas De redes sociales Claro que sí Y también nos pueden seguir En la página Del Punta Cana Por Instagram Y por Facebook Del Punta Cana Merengue Fashion Week Para más información Pueden llamar El 787-205-2450 Y no hay No hay edad Ni tamaño Ni físico Ni belleza Si has soñado Con alguna vez Realice una pasarela Aunque no tenga la experiencia Ese día te vamos a dar Un breve taller Para que luzcas espectacular Con grandes diseñadores Como Janina Sar Una famosa diseñadora Que solamente Vista famosos O sea No pierdas Este momento De soñar De cumplir tus sueños O sea Vívelo Llama Llama y vívelo Vamos a hacer la realidad Con Living The Art Con nuestra amiga Daisy Cruz Tú te puedes comunicar Con ella Conmigo Y mira Ya usted sabe Que va a estar A otro nivel Todo tipo de modelaje Niño, adulto Bajo de la salsa De todo un poco Corby plus Corby plus Clásico Varón Mujer Quien quiera que sea Si eres tú Llama Si eres tú Llama ahora Llama ahora Llama ahora Mira Te toca a ti Despedir el pocillo mañanero Pues saben qué Tú sabes Aquí en el pocillo mañanero La pasamos Súper chévere Súper cool Con esta hermosa Jackie Y esta servidora Deisian Así que Saben qué Adiós Saludos Mi nombre es William Flores De la molería Renta Center De Mayagüez Donde no verifica Tu crédito ¿Sabes que Renta Center Te vende cash? Si, así mismo Renta Center Te vende cash Como cualquier otra molería Visítanos Estamos en University Plaza Frente a Urbanización Mayagüez Terras O Te puedes comunicar Con nosotros Al 787 265 5255 Hola Soy Yancy Romanto Enfermera de Natural GIF Y la oficina del Dr. Morales Recio Te invito A darte su eroterapia De vitamina C Y multivitamina Comunícate con nosotros Al 245 5446 Bien importante Hacemos certificados de salud También Te esperamos Hola Soy el Dr. Juan Figueroa Me estaré integrando Al Branch de la Salud Donde estaremos hablando De muchos temas Incluyendo El zumbido en el oído Que es un tema Que es bastante Controversial Para los pacientes Estaremos hablando De oídos tapados Estaremos hablando De su desbalance Estaremos hablando De su pérdida auditiva Se puede comunicar Con nosotros también En las oficinas En Aguadilla 787-888-285-85-85 Y 834-0660 En Mayagüez Imagínate que tienes Una pérdida En tu casa Por un fuego Un huracán Un terremoto Y no sabes Cómo hacer la reclamación Al seguro Nosotros Nosotros te vamos A decir aquí Mi nombre Es Pedro Durán Agente de seguros Con 20 años De experiencia Y esta es otra Cápsula De las muchas Que vamos a hacer En modo de orientación Para que usted sepa Lo que tiene que hacer Al momento De cuando tiene La pérdida O tiene un accidente Primero Imagínense que usted Vino un fuego Y les quemó la casa O anunciaron Un huracán El huracán pasó Por Puerto Rico Y su casa Está afectada Después que pasó El evento Usted Primero Protege Sus bienes Protege Sus Sus cosas Dentro de la casa Fuera de la casa Pero Ahora llega el momento De hacer la reclamación Al seguro Cómo vamos a hacer Esa reclamación Hay unos pasos A seguir Y tenemos que tenerlos En cuenta Primero que nada Se supone Que usted tenga Una copia De su póliza En su casa La va a leer Va a verificar Qué cubiertas tiene Si la cubierta Que usted tiene Solamente la estructura Pues usted va a hacer Una reclamación Enfocándose En la estructura Si su póliza Tiene la estructura Más tiene El contenido O sea los muebles Pues entonces Usted va a hacer La reclamación Enfocándose En esas dos partes De la póliza Primero Trate de comunicarse Con su agente De seguro Para que lo oriente Y le abra La reclamación Después que Tenga ese paso hecho Va a documentar La reclamación Rápido que pase La pérdida Usted va a sacar Fotos Videos Va a documentar Qué tipo de pérdida Le pasó en su casa Si el techo Se lo llevó Usted va a sacarle Foto Le va a sacar Videos De la plancha De zinc O lo que sea O la ventana Rota Luego Va a hacer Un inventario De las pérdidas Ejemplo Va a escribir Si se le rompió El techo De la casa Va a escribir El techo De la casa Y va a buscar Una persona Que le cotice Reparar Ese techo Luego Si se le perdieron Los muebles Se supone Que usted tenga Más o menos Un inventario De la pérdida Que tuvo Dentro de su casa Va a hacer Un listado De todo lo que se perdió Ejemplo Se le perdió Un juego de cuartos Si usted no tiene Fotos de ese juego De cuartos Pues busque Una foto similar Y busque Más o menos Cuánto vale Nuevo Ese juego de cuartos Y así Sucesivamente Va a hacer Un listado De todas Las cosas Que perdió Y las va A documentar Luego De que el ajustador De la compañía De seguros Se comunique Con ustedes Pues ustedes Ya van a tener Un expediente Hecho Con esa pérdida Documentada Cuando el ajustador Vaya a inspeccionar La pérdida Usted le va a entregar Toda esa documentación De todas las pérdidas Que tuvo Eso es bien importante Luego de eso Que el ajustador Le haga el ajuste Y le diga Cuánto le va a pagar A usted por la pérdida Usted la va a revisar Y luego que la revise Va a decirle Si está de acuerdo O no está de acuerdo Si no está de acuerdo No es que se ponga A perder con la compañía De seguros Documentese Si usted dice Que Si el ajustador Dice que Reparar una ventana Un ejemplo Vale 300 dólares Y usted dice Que vale 500 Pues tiene que buscar La evidencia Como que eso vale 500 Tiene que documentarlo Para que el ajustador Pueda pagárselo No es que le van a dar El dinero Porque usted dice Que vale eso Tiene que tener evidencia De que esa es la diferencia En precio Por la reparación También es bien importante Que Luego que haga la reparación También documente Como que reparó la casa ¿Por qué? Porque si Luego que la reparó Al otro año Viene otro evento Pues El ajustador Puede cuestionar Si usted reparó La pérdida anterior Y eso es bien importante Que lo tengamos claro Porque si usted no reparó La pérdida anterior Si tiene una segunda pérdida El seguro Puede ser que le reste Eso que ya le pagó Por la reparación anterior Que usted no ha hecho Siempre es Documentación Evidencia Las compañías de seguro No le van a regalar El dinero Para que a usted Le sobre el dinero Ellos lo que van a es A pagarle Para que usted ponga Esa propiedad Exactamente como estaba Antes de la pérdida Es bien importante Que tengamos eso claro Si usted le hace Alguna reparación A la casa O algún arreglo adicional Ejemplo Usted reparó la casa Y le hizo Un cuarto adicional Pues ese cuarto adicional Tiene que incluirlo En la póliza Tiene que añadirlo En la póliza Para cuando tenga Una pérdida nuevamente Usted tenga evidencia De que tiene Esa adición En su casa Y La compañía de seguro Le va a cobrar La adicional Por esa adición En el costo Del seguro Todas estas cosas Son tips importantes Que debemos tener en cuenta Y vuelvo a repetirle Es documentación Evidencia Y estar bien documentado Para que no tengan Sorpresas Al momento de la pérdida Y también es bien importante Como le dije al principio Que tengan claro Que tienen cubierto En su póliza de seguro El costo de su propiedad El costo de reemplazo El valor De los muebles Que esté bien Que esté correcto Dentro de la póliza Y básicamente Después que tengamos eso Bien claro No vamos a tener problemas En una reclamación Con esto los dejo Muchas gracias Por su atención Como siempre Mi nombre es Pedro Durán Vamos a mantenerlos informados Constantemente Sobre temas de seguro Tenemos 20 años De experiencia En esta industria Y recuerden Mi número de teléfono Es 787-868-3002 Estamos listos Para orientarle Muchas gracias Hola Soy el Chet Llame el Cancel Y aquí me puedes conseguir Desde Lunar Estudio Ahora estamos trabajando Que es consulta gastronómica Estamos trabajando Bodas Cumpleaños Divorcios Velorios Toda la actividad Que tú quieras inventar Llama al Chet Llame el Cancel Ven búscame 787-213-0388 787-213-0388 Apunta Vamos para tu casa Regresamos en breve Con El Posidio Mañanero A través de Radio Televisión Y todas nuestras redes sociales Si sientes precaución Por las últimas noticias De enfermedades en el mundo Como la influenza El flu El HN1 El dengue hemorrágico Y el coronavirus Prevención Es la solución Prepárate Y no permitas Que estas enfermedades Te ataquen Si tus defensas Están bajas Te sientes deshidratado Padeces de asma Condiciones pulmonares Si te enfermas Con frecuencia En Natural Give Estamos para orientarte Y ayudarte Se atienden pacientes Con fibromialgia Artritis reumatoidea Exceso de estrés Cansancio mental O dolores musculares Entre otros Regálate salud Con Natural Give Un concepto de prevención Para tu salud Utilizando nuevas técnicas Como el super suero De vitaminas Natural Give Localizado en las instalaciones Del doctor Francisco Javier Morales En Añasco Oficina número 3 Frente a la iglesia Catacumbas Carretera 402 A dos minutos De la número 2 En barrio Quebrada Larga Añasco El doctor Morales Generalista Estará disponible Para tratar Otros diagnósticos De salud Y usted puede llamar Ahora Al 787 245 5446 Natural Give Regalo De la naturaleza Si confundes palabras O tienes problemas de oído O sientes que tienes un grillo En tus oídos Tenemos el equipo Y el experto Para tus oídos El doctor Juan Figueroa Comprometido con niños Adultos Y envejecientes Con oficina en Aguadilla Y en Mayagüez El oído Es el único órgano De tu cuerpo Que no duerme Y recuerda Que somos especialista En tinnitus Teléfono 787 882 8585 O al 787 8340660 Alitas a treinta y cinco centavos ¿Dónde? En Breaks Breaks Burger and Cocktails El rey de los burgers Ahora tiene Alitas a treinta y cinco centavos Todos los miércoles Salte de la número dos Y a menos de un minuto Llegas a Breaks Un Sport Bar Con Happy Hour Pantallas con tus deportes favoritos Y podrás disfrutar De ricos burgers Pastas, pizza, carnes Y mucho más Pide el burger de la casa Ah, y ahora almuerzo De martes a viernes Hasta las dos Breaks Burgers and Cocktails Estamos en carretera cuatro diecinueve Barrio Naranjo A un minuto de la número dos En Aguada Info Dos cuarenta cero ocho diecinueve Breaks Estoy buscando un doctor de cabecera ¿Dónde hay uno? Le explico señora En el horario de siete y treinta de la mañana a una y treinta de la tarde en la carretera ciento once kilómetro veintitrés punto cinco ramal San Sebastián Así que usted puede llamar al siete ocho siete ocho noventa y seis ochenta setenta y tres Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla Se aceptan todos los planes médicos La mayoría de los planes médicos Incluyendo los Advantage Médico generalista Doctor Eri Pagam Siete ocho siete ocho noventa y seis ochenta setenta y tres Visítanos Gloria Justiniano Abogada por más de quince años de experiencia Y brindando un servicio de calidad y honestidad Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día ¡Olvide las deudas! Somos especialistas en quiebras Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal También escrituras, casos de familia y mucho más Licenciada Gloria Justiniano En la calle Ramírez Silva número ocho en Mayagüez Para orientación gratis Llame al siete ocho siete ocho cero cinco veintinueve cuarenta y cinco Audiology Clinics of Puerto Rico Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinitus Con oficinas en Mayagüez y Aguadilla Audiology Clinics of Puerto Rico Comunícate al siete ocho siete ocho dos ochenta y cinco ochenta y cinco O al siete ocho siete ocho tres cuatro cero seis sesenta Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero A través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales Saludos a todo mi gente linda que nos sintoniza en el día de hoy Bienvenidos una vez más a un segmento más del Chef Cancel en El Pocillo Mañanero Hoy tenemos un gran amigo, un buen consultor en el área de los relojes El señor Sergio Bayón, mejor conocido como Sergio Watches Bayón Saludos a mí, buenos días Welcome, welcome ¿Cómo está papá? ¿Todo bien? Bienvenido a tu programa porque estoy aquí también Ah, gracias, gracias, gracias Mira, oye, la gente se está preguntando ¿Cómo es posible que Sergio esté hoy con el Chef Cancel? ¿Qué tiene que ver Sergio con la gastronomía? ¿Qué tiene que ver Sergio con esto de presentarse en un programa de televisión? ¿Por qué está Sergio ahí si Sergio con lo que ver es con relojes ahora? La pregunta no la voy a contestar tú, la voy a contestar yo Contésta la tuya, Mel Usualmente nosotros como Chef, ¿verdad? Tenemos unos gustos particulares Y cabe destacar, ¿verdad? Que cuando trabajamos en la alta gastronomía Hacemos que la gente entienda que esto no es para todo el mundo Pues el producto tuyo Que lo he utilizado Que es espectacular Que me encanta Oye, tenemos lo nuevo que está llegando Que más adelante vamos a hablar de eso Pero es un producto que no es para todo el mundo Es simplemente para el que tenga el buen gusto Y el gusto particular De tener un buen reloj Aparte de esto, sabemos, ¿verdad? Que estás pegado con esto de Siga Design Sí, sí, estamos pegados, estamos pegados Nos estamos quedando con todo Oye, mira, sinceramente Oye, en estos días vi Que está llegando el público de los artistas Gallo de Producers Causa, que estuvo aquí estos días aquí con un reloj de los tuyos Y a ver, te ves acá, este serio está en toa Sí, sí Hemos cautivado Esos personajes Y artistas Y personas de la farándula Porque Siga Design Trae un reloj innovador en diseño En calidad Y en elegancia Y en exclusividad Porque mira, como pudimos ver en el video Tienen unos anuncios espectaculares Tienen una estructura chula Y dentro de todo Pues cuando hablamos de arte culinario Muchas veces hacemos unas presentaciones Conferencias de prensa Actividades privadas Y usualmente vamos a casa de estos clientes Que tienen unos gustos bien exquisitos Y cuando nos ven con un reloj de Siga Espérate, ven acá Eso tiene un parecido con estos relojes suizos Que de hecho Entiendo que es lo que pretende el reloj Sí, claro La línea ha destacado Por su calidad Y su maquinaria Y también en el cambio de las correas Mira, te voy a mostrar un reloj de estos Aquí Ese me gusta ¿Este te gusta? Ese me gusta Me gusta ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Para que la gente en pantalla Sí, sí, quítate eso Que eso está ya De otra época Mira, montate ese Que este es el Series Z Que es el mismo que yo tengo aquí ¿Ok? Esto es un reloj mecánico Con una eficiencia de 40 horas Yo no sé si ustedes Tienen un reloj automático De pulso O mecánico Que saben que tienen que darle cuerda ¿Ok? Pues este reloj Tiene una eficiencia de 40 horas Estamos hablando Que los relojes de alta gama Jamil, por si no lo sabía Un Ulisse Nardin Un Rolex Tiene 44-45 ¿Ok? Estamos hablando de relojes de renombre Estamos hablando Sí Es una línea espectacular Para los que son conocidos de relojes A mí me encantan esos relojes Pero Los Hublot Los Hublot Sí Ok Ok Así que Esta maquinaria es Súper, súper, súper eficiente Y algo ¿Verdad? Que Nos destaca también Es que Le puedes cambiar las correas Ah, gracias Jamil Mira, le puedes cambiar Las correas Fácilmente ¿Ok? Se las puedes poner Rojas Anaranjadas Azul Plateadas Y puedes combinarlo Con cualquier estilo de ropa O sea, si te quieres ir Fichu Pues le pones unas plateadas Si quieres algo más sport Pues le pones una anaranjada Este Y son de fácil ajuste Y lo mejor de todo También es la garantía La garantía Es directamente Conmigo Ya que soy el distribuidor Exclusivo en Puerto Rico Este Y es de un año Sabe que Cuando tú compras esta línea Tú compras seguro Y a mil No tienes que preocuparte Por nada Oye, pero voy a Yo tengo gente Que ya Escucha allá abajo En producción Que estás ahí gente Llamando Verifícate Verifícate a ver Si Qué números de teléfono Te podemos conseguir Ah, bueno Y usualmente Cuando ven el programa La gente La gente se dedica Mira si Me estás escribiendo Ok Eso fue con los clientes Que hablamos ayer Ahora Dame el número de teléfono Para los que están viendo El show en pantalla Verdad Los que están siguiendo En nuestra plataforma Las redes sociales En el canal Por Telenorte 19.1 Verdad Definitivamente Toda esta gente Te está viendo a ti Ahora mismo Danos el número de teléfono Que podemos conseguir El número es Apunta Saca el teléfono ahora Sácalo Sácalo Yamil Saca el teléfono ¿Lo tiene el teléfono ahí? Ok, pues mira Saca el teléfono Escribe 787 608 562 Sergio Reloje Escríbelo Apúntalo 787 608 562 O Puedes entrar a la página Porque hay una página oficial Ok Por Facebook Por Instagram Se llama Siga Design PR Ok, ahí estamos Siga Design PR Oye, aparte de Siga Design Que es tu reloj emblemático Es lo que estás llevando Es lo que los chefs De la industria Están comprando Es el reloj De moda El reloj De tendencia Ahora mismo Aparte de ese ¿Tienes otras líneas? Pues sí Tengo otras líneas Trabajamos Lo que es Invicta Tecnomarin Fossil Michael Kors Gucci Versace Trabajamos Todas las líneas Pero Pero Mira esto No hay Oye Yamil No hay ninguna marca Que tenga un reloj Como el Blue Planet Te lo voy a mostrar Fíjate Ese reloj La vez que lo vi En la página tuya Me encantó mucho Porque aparte de que Leí la reseña Que hablaba de que Es un reloj Dedicado a concientizar Las personas Del calentamiento global Todo lo demás Es un reloj Bien boutique Bien chulo No es un reloj Para todo el mundo Tampoco Es un reloj ¿Cuántos ejemplares De esos hacen A nivel mundial? Aproximadamente De este Blue Planet Como mil unidades Este es el reloj Más costoso Ahora mismo De la línea Ok Ok Enseñala en pantalla Las proyecciones De los geólogos ¿Verdad? Claro Ok Mira El punto El punto De Oye Importante 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 Que no se nos olvide La línea Ha ganado Constantemente El German Design Award Y el Red Dot Design O sea Esta línea Ha ganado premios En diseño Altamente contemporáneo Si Y el top 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 Lo ganó este reloj Por eso es que quiero mostrárselo Que es el Grand Prix De Geneva Que es Suiza Ok Mira Vamos a acercarlo por aquí Que este es el reloj Más exclusivo Te puedes parar Y enseñarlo para la cámara Ah Seguro que sí Cosa de que la gente Allá en pantalla Nos vean Míralo por ahí Ahorita le enviamos A producción una foto Cosa de pasarle En los anuncios Para que vean Cuál es el El móvil El crimen Como digo yo Oye Es un reloj espectacular Me encanta Oye El que hagan El que hagan Mil ejemplares De ese reloj Estamos hablando Que es altamente Boutique Tú sabes que en el mundo Del vino La producción Es poca Y mil ejemplares De botellas Estamos hablando Que son Una cantidad ínfima O sea que estamos hablando Que Sí Exclusivo ¿Cuál es el reloj Eso es así Aproximadamente Mucha gente Se estará preguntando Déjame acercarlo Otra vez por aquí Como rayo Como rayo Yo leo La hora Fíjate yo me estaba Preguntando lo mismo Oriéntanos Oriéntanos un poquito Más de eso Lo que hace exclusivo Lo que hace exclusivo este reloj Es que esta maquinaria Gracias Llame Gracias por Por la invitación Y no va a ser la primera Que te presentas con nosotros Con este tipo de productos Porque Ahora mismo el mercado Está cambiando La gente Está comprando calidad Hay gente Que está buscando Servicios Hay gente Que está buscando Verse diferente Hay gente Que está buscando El crecimiento personal En este caso Tú eres ejemplo de eso ¿Verdad? Eso así Estamos buscando Que nuestros clientes O nuestro Nuestro público Específicamente Vean Entiendan Que hay algo en el mercado Moviéndose Que no simplemente Tiene que ser gastronomía No simplemente Tiene que ser carro No simplemente Tiene que ser moda Muchas veces La hora La hora Que te indica el reloj Es la hora del éxito ¿Verdad? Eso así Y hemos hablado siempre El momento Ahora Del tema Oye Y eso es algo Que se pierde Y no se recupera Por eso hay que tener Siempre Un buen reloj Un buen reloj Eso así Oye Sergio Danos el número otra vez Para que la gente Mira 787-608-562 Sergio O búscanos en las redes sociales Siga Design PR Pero llama ahora Porque son pocas Las unidades Ok Eso te iba a preguntar ¿Cuánto De este embarque Estás trayendo a Puerto Rico? Porque no es mucho Lo que se ve Del productor Y usualmente Tienes back orders O sea que Exacto Se acaban Se acaban las unidades Y hay un tiempo determinado Se paras con un depósito Hay financiamiento No hay financiamiento Cuéntame ¿Cómo es? Pues mira Se puede pagar A plazo A través De la página www.cigadesignpr.com Este Con Shopify Ellos tienen unos Install payments O sea unos pagos a plazo Que lo puedes dividir Entre cuatro Pero todo es a través De la página De la página Ok O sea yo tengo La facilidad Desde mi teléfono Puedo comprarte un reloj Puedo llamarte Mira Sergio Sergio relojes Me gustó El Cigadesign este Me gustó el aranjado Que tiene el chef puesto Me gustó el rojo Que tú tenías Así porque Es que hay un montón De diseño También el reloj Es de mujer Ok Oye vi uno De estos días Que me encantó Oye Un modelito De hecho Doña Dani Yo creo que Se le puede regalar Un reloj A mi mamá Mami Que quiero Aunque yo le guste Leerla ahora Porque obviamente Con todos los teléfonos Y todo el mundo Está pendiente del teléfono Pero la elegancia Del reloj Oye se veía espectacular Y de hecho Vi que tu mamá Le regalaste un reloj Sí A mi mamá Yo le regalo A mi mamá Lo mejor Y lo mejor Para mí Y para muchos Y para los expertos Es Cigadesign Ok Cualquiera De los relojes Cigadesign Realmente es lo mejor Porque Déjame mostrarles nuevamente No sé si vieron Cómo es el empaque Que el empaque Es como si fuera Un libro Ok Que es como si fuera Un libro Troquelado Ok Donde En esta primera página Muestra los premios Que ha ganado Aquí cuando lo abres Pues tienes el reloj Donde van las dos correas Lo que pasa es que Pues ya ese llama Y el estudio Ya te lo montaste ahí Aquí tienes Las especificaciones Sobre cómo darle Cuerda Mantenimiento del reloj Tarjeta de garantía O sea Esto es algo Especial Esto es algo especial Y a mi mamá Sí Oye estás pendiente A mí Estás pendiente Tú estás pendiente A mí me gusta la calidad ¿Verdad? Y de hecho Mira Lo importante de esto Es que un reloj No tienes que esperar Un momento especial O sea No tienes que esperar Que el reloj te diga Es día de las madres Es día de los padres No, no Es un reloj perfecto Para cualquier momento En cualquier momento Sorprender tu pareja Y cada vez que la persona Lo vea Se va con la letiva Y decir Contra Qué reloj bonito yo tengo Y con un reloj único Que lo consigues No lo consigues directamente Lo consigues directamente Conmigo Y lo consigues también Oye Tengo que agradecer A un retailer La Fast Repair Los aulas de Montelledra También lo puedes conseguir ahí ¿Ok? Perfecto Y en Febus Y en Febus En Dorado Yo me pongo creativo Oye ¿Cómo será que alguien Comprometa A su pareja Con un reloj de cidadizaje ¿Eso nunca ha pasado o ha pasado? Eso nunca ha pasado Nunca ha pasado Yo creo que eso es Apunten Apunten Oye Suena Suena como una propuesta Porque de hecho Siempre buscamos la calidad Hacer cosas diferentes Traer lo mejor del mercado Y en este caso Decidimos traerte a ti Sergio Como parte de nuestra entrevista No, definitivamente Oye Si cuando se habla de calidad Se habla de Sergio Guache Sergio reloj Eso es así Oye familia Por último El número tuyo Telefono Sergio 787-608-5062 Y en las redes sociales Siga Design PR Instagram O Facebook Pero lo mejor Es que me escribas A mí directamente Y yo te atiendo Echa para acá Que yo te atiendo Con cariño, amor Y servicio Ahí estamos Bueno familia No tenemos tiempo para más ¿Verdad? Agradecidos a todos ustedes Que nos sintonizan siempre En nuestras plataformas digitales También los que van a ver El planeta deportivo Oye Ese programa está dando duro 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 De verdad Todo lo que produce Jackie Mendes Desde Lunair Estudio Está brutal Familia Sintonícenos Todos los días En nuestras redes sociales Las plataformas digitales Y automáticamente Da la hora de almuerzo Usted tiene que prepararse Para escuchar El planeta deportivo Así que tenemos ahí A nuestro amigo Angelo Gau A Fabiana Ya tú sabes Estamos ready Con todo esto Familia Les deseamos Un excelente día Una maravillosa semana Y muchas bendiciones En el nombre de Papá Dios Así que se cuidan Sintoniza nuestra próxima edición De El Pocillo Mañanero A través de Radio Televisión Y todas nuestras redes sociales Que tengas un hermoso día De parte de la familia De El Pocillo Mañanero